hola mi gente bella y querida qué tal soy sandra rosy y en este nuevo vídeo te vengo a hablar del capítulo número 7 que se transmitió ayer viernes la verdad es que no quise grabar ayer porque parece mentira como como una cosa que no pertenece al ámbito familiar mío como le pasa también a muchísima gente puede afectar tanto no y me pone de tan mal humor que yo dije no voy a grabar lo siento grabó mañana temprano pero también he estado muy cansada haciendo infinidad de cosas y dije bueno me voy a tomar el viernes de descanso ya mañana grabó varios vídeos y es lo que estoy haciendo ahora mismo este nuevo capítulo número 7 de rocío carrasco titulado rocío siempre como la última gala de su madre pues no hace más que despotricar nuevamente de su tío amador parece que el tío amador pues no ha servido en la vida para nada que viene a decir más de lo mismo más mentiras especialmente quiere subir a los altares y limpiar el nombre de fidel albiac de su marido a hacer justicia a su marido ese es el leitmotiv de todo esto por eso es que amador moedano dice de su sobrina lo que ha dicho en varios programas de televisión en verdad a lo largo de este tiempo todas esas entrevistas que amador ha dicho ha hecho ha concedido pero que al final siempre he dicho que amador moedano se cuida muchísimo de lo que dice de su sobrina las razones no las se puede ser que sea porque se trata de la hija de la de la hermana que más quería adoraba con la que tuvo más horas o simplemente porque rocío carrasco acostumbra a poner demandas y como él no ha tenido una situación económica bollante pues ha sido prevenido o quizás sea una mezcla de las dos cosas lo cierto es que ella cuenta con la suerte de que su familia no hable alto y claro amador lo tiene claro a mi sobrina decía amador se le ha ido la olla y todo el mundo dice que la culpa la tiene el que está a su lado es decir el ser de luz en clara referencia a fidel su sobrino postizo conociendo a este fidel amador se excede en sus comentarios o fidel considera que lo que diga es motivo de denuncia pues eso es lo que va a hacer porque sabemos que fidel albiac todo lo resuelve en los tribunales hay que recordar que recientemente se ha graduado de abogado y además está haciendo unos másteres y está haciendo un doctorado y lleva años pues poniendo demandas al que o sea hablar de él no o de su mujer o sea todo lo que él considere que sea demandable o denunciable pues lo hace y punto no sea familia o no porque él tiene obsesión con limpiar su nombre que su imagen quede limpia no como una persona intachable cosa que claro los medios de comunicación a lo largo de los años siempre se han preguntado de qué trabaja fidel que hace fidel quién mantiene a fidel y este pues yo creo que al el hecho de que rocío carrasco se esmere tanto en estado q serie en tirar por tierra a su familia y subir a los altares a su ser de luz pues yo creo que dice muchísimo de esto de lo que le ha dolido que los medios de comunicación a lo largo de los años hayan cuestionado quién es el que hace de qué trabaja y la familia en algún que otro momento pues haya dicho de él que era quien tenía apartada a rocío carrasco de su familia entonces los enfrentamientos entre fidel amador vienen desde hace años realmente fidel como lo dije en un vídeo nunca ha sido querido en esa familia porque desde un principio pues vieron de qué clase de personas se trataban pero a partir del tema de la gala de televisión española allí empiezan realmente los desencuentros porque supuestamente fidel prescindió de amador en el último especial de rocío jurado seis meses seis meses antes de su muerte fidel fue el impulsor del proyecto y dejó fuera amador una afrenta que nunca conoció el perdón de amador y un clavo que dejó dicho por el mismo amador moedano esté una herida en su corazón hace unos días pues amador moedano soltaba unas frases del todo significativas contra rocío carrasco la heredera universal y decía es odio lo que tiene y no solamente contra nosotros sino contra todo el mundo total que este capítulo yo quiero recordar las veces que amador moedano ha hablado sobre esa última actuación de rocío jurado en el que él muchas veces ha dicho que de buenas a primeras pues llegó fidel y rocío y lo apartaron de ese proyecto que ya estaba súper avanzado lo apartaron en el último momento tal cual como sucedió con el museo ya después que está listo a punto de abrirse y que faltaban algunos detalles especialmente legales y del mismo desde el museo dentro van y dice rocío a este museo no se abre y lo mismo sucedió con esta gala es decir ella espera que todo esté hecho para decir que lo hizo ella y apartar a la gente no de quitarle el trabajo que han hecho con tanto esmero entonces la última gala que ofreció rocío jurado en televisión española pues digamos que fue que a partir de ahí es donde empieza esa mala relación de la heredera universal con su tío amador ella destapa en este capítulo número 7 todos los entresijos de la organización de ese concierto que ofreció pues rocío jurado en la cadena pública uno de los detalles más reveladores es que el rocío jurado fue quien pidió supuestamente y según con todo el heredero universal ya sabes que todo lo que ella cuenta yo no lo creo porque sabemos que está bajo guión sabemos que hace todo esto para limpiar su imagen y la de su marido y poner al mundo en su contra o sea el mundo entero ha estado en su contra en todo este tiempo cuando sabemos que no es así total que rocío carrasco dice que supuestamente pues rocío jurado pidió que llevasen a cabo la organización de algún tipo de evento con el fin de poder ganar algún dinero para tratar su o llevar adelante su tratamiento de cáncer no que como así y consta en un documento que entregó a la dirección de la docu serie vamos a ver ella entregó ayer varios documentos a naís peces la periodista más ponzoñosa del mundo y pero no los mostró y lo que hacía naís peces decía así si aquí está tu firma así si aquí está la firma de rocío jurado pero no los mostró de hecho otros documentos que le entrega rocío carrago porque casualmente tienes allí el documento sí sí aquí está o sea todo una sola carpetita ahí al lado y justamente a naís peces tienes ahí el documento sí toma lo puedo mostrar no 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 se puede mostrar supuestamente el papeleo que hicieron para llevar adelante está esta última gala de rocío jurado entonces sin duda esta fue una de las grandes confesiones del capítulo número 7 en el nombre de rocío que rocío jurado pues pidiese a fidel apartar amador de ese de esa última gala y que lo llevase fidel vamos a ver quién se va a creer esto cuando el mismo amador moedano ha contado que su hermana le pidió perdón por activo y por pasiva y que ya no era cosa de ella sino de rocío carrasco y fidel que se lo pidieron es más ya dijo estoy haciendo esto por rocío carrasco por mi hija perdón porque me lo ha pedido entonces claro por eso es que amador después decía que llevaba esa espinita clavada en el corazón no de esa diga digamos que fue una triquiñuela y una mala jugada que le hizo de forma muy sucia y traicionera y bajuna fidel al viaje y rocío carrasco pero claro ya se lava las manos diciendo y poniendo por el suelo también porque al fin y al cabo hacer algo a espaldas de amador moedano sin que él se entere y que se entere en el último momento cuando ya todo el trabajo está montado pues eso también es poner a tu madre como una traicionera no que traiciona por eso te digo que esta mujer lo único que hace es mentir y mentir porque en muchos vídeos que hemos visto rocío jurado siempre enaltecía la figura de su hermano siempre estaba diciendo que no solamente era su manager sino que era su hermano su amigo su paño de lágrimas su productor quien lo organizaba los eventos quien quien le organizaba el escenario que se a veces se inventaba cosas tan grandes que que decía es que no va a dar no va a dar tiempo no o sea me refiero a puestas en escenas en escena en el propio escenario no como por ejemplo contratar una orquesta sinfónica hacer miles de cosas que un artista grande como era rocío jurado pues necesitaba para para estar siempre arriba pues ayer rocío carrasco la heredera universal pues decía que él era simplemente un manager y nada más y que hace un manager o sea vamos a ver un manager lleva por todo el mundo el que es buen manager a su representado le busca conciertos entrevistas contratos habla con la habla con las discográficas con directores de cadenas de televisión con todo ese es el rol que tiene un manager y esta mujer pues está empeñada en desacreditarle no a su tío y al al manager y al hermano de su madre cómo puede hacer esto esta mujer y no le da vergüenza solamente porque está idiotizada hipnotizada o quién sabe que por ese ser de luz que lo que es una mala sombra no claro ella lo quiere poner ahora como un santo subir a los altares casi que hay que canonizar lo sabes que de verdad que no tengo palabras yo ayer estaba viendo este programa y te lo juro que me subo por las paredes porque como siempre digo en mis vídeos cuando yo veo una injusticia una mentira también armada y que la gente no se pueda defender y hablar me expongo mal porque resulta bastante incómodo no y de verdad que resulta desagradable es muy desagradable entonces decía pues no han sido pocas las veces que diversos periodistas han afirmado que la realización de aquella gala fue un objetivo personal de rocío carrasco y su actual marido ambos se pusieron al frente de aquel proyecto justo junto a raúl lópez director de sony music entre otros porque así lo quiso su madre sin embargo amador medano el manager de rocío pues se quedaba al margen porque porque todo esto lo hicieron a escondida hay una cosa que me llamó muchísimo la atención que fidel albiac de ser nada porque en esa época no era ni bachiller esta mujer lo quiera poner y el productor musical que se llama era apellido llanes pues lo quería poner como guau casi que paco de lucía quiero un excelente músico casi que ya productor de la nada tú sabes lo que es ser productor musical sabes lo que significa además ser productor de una gran artista no de una gran artista internacional eso es una cosa muy delicada y es una cosa que no se aprende de un día para otro es algo que también requiere estudio y si no tienes estudio pues el hecho de estar todo el tiempo metido un estudio o estar relacionados con el mundo de la música con los músicos con productores con directores eso te va creando un callo te va creando una escuela que que luego te permite pues ser un productor musical y además tienes que tener un talento nato y una sensibilidad natural para la música un ojo musical además para para crear para ver cómo puedo a esta artista producirle un buen disco que se adapte a tanto al estilo de ella como lo que está hoy en día sonando eso no es abrir y cerrar los ojos para que venga rocío carrasco a decir que habló con el productor musical que le propone que estaba cada cuatro minutos prácticamente llamándole sugeriéndole miles de ideas y aparte de todo eso este este está este productor de la gala del productor musical pues decía que nada como de esa gala también hicieron un dvd sacaron un vídeo un vídeo también de la gala y más el disco pues decía el productor de ese disco de la música como tal de esa gala que fidel al viac le sugería vamos a hacer esta canción en plan gospel vamos a llevar un coro vamos a hacer este estilo de canción así vamos a adaptarlo bueno el y que le ofrecía cosas de que un músico graduado es el que te puede dar ese tipo de ideas de ideas musicales de estilos de ritmos si vas a hacer una fusión musical entre flamenco y música latina eso tiene que tener conocimientos musicales y no primarios o sea conocimientos tener una una carrera importante larga en la música es decir que te empape te quede que te dé conocimientos y rocío carrasco pues dice que de la noche a la mañana el señor fidel que en esa época no se sabía de qué trabajaba que hacía de que vivía pues se plantó allí habló con los directores de televisión española habló con los los directores de sony music le empezó a decir al productor musical que tenía que hacer que qué música utilizar bueno el tipo es un cráneo por eso es que básicamente está hoy en la nasa o sea tú entiendes lo que te quiero decir cómo se puede mentir es decir para las personas que no tienen ni idea de música se comen este cuento vale se lo creen se creen todo lo que está contando esta mujer pero las personas que somos músicos que hemos estado relacionados con el mundo de la música que hemos estado en conciertos en giras sabemos que eso de la noche a la mañana no se puede hacer y menos una persona que no tiene ni idea porque el hecho de que toques tres acordes en una guitarra no te hace músico ok no te hace productor musical no te hace director musical y no te hace este productor de un evento musical de todo lo que se necesita para un evento musical porque eso tienes a juro que tener un técnico de sonido un director de sonido un productor de escena bueno eso lleva una cantidad de cosas el sonido si van a llevar bailarines eso es una cosa que necesita demasiado conocimiento y trabajo y de dónde aprendió fidel esto cuando ni siquiera fidel ni rocío iba a los conciertos de rocío jurado y si estaban por detrás detrás de escenario serían cinco minutos y si van porque rocío carrasco el heredero universal siempre estaba a su bola ok siempre estaba a su aire y no le preocupaba no lo dijo amador moedano que ese era uno de los grandes sufrimientos que tenía rocío jurado que su hija pasaba de ella que no le interesaba su madre que a veces pasaban días y no sabía nada de su madre que antes de subirse a un escenario amador tenía casi que hacerle un lavado cerebral a rocío jurado para que se desconectara los problemas y se subiera como un artista a un escenario porque eso era como como una preocupación que ella tenía en su cabeza entonces como esta mujer viene ahora a hablar con un conocimiento se aparece es como yo siempre digo parece que que rocío carrasco nunca se despegó del lado de su madre que estaba metida en todos los negocios para después decir ayer mismo en el capítulo 7 que como una persona como yo de esa edad por por un vídeo que le pusieron de amadora en el que decía que ella pasaba de su madre y de todo de su carrera que no le interesaba que le dejaba muchas veces rocío jurado le decía apartame de la primera fila dos butacas para mi hija y no iba pues viene rocío jurado decir pero si yo era jovencita a esa edad yo lo que estaba era pendiente de otras cosas lo dijo con su palabra pero eso fue lo que quiso decir entonces cómo puedes hablar de cosas que no estaban de temas que que no te interesaban en ese momento como puedes hablar con tanta propiedad si no estabas ahí es donde se desmonta todo este chiringuito y sinceramente mira sinceramente estás dejando a tu madre como una traidora porque dice llanes el productor musical que le envía todas las pistas todo lo que es las bases musicales a rocío jurado para que la fuera escuchando se las manda en un ipod que acababa de salir en esa época el ipod y ella estaba fascinada y que le llamó un día a las 3 de la mañana rocío que casi estaba saltando en la cama escuchando esos arreglos que qué espectaculares entonces un día que se llevan amador ya cuando estaba todo avanzado supuestamente esto lo que está contando el heredero universal se llevan amador sin decirle que él no iba a pertenecer a ese proyecto que no iba a estar en nada y está rocío jurado y le ponen todas las pistas a amador y rocío jurado se hace la que no había escuchado nada ok no había escuchado nada de los arreglos no escucha y que cada canción que le ponía en ella que se iba sorprendido guau está muy bien o qué bello esto esto me encanta tal esto era supuestamente para convencer a amador que rocío jurado hizo ese papelón quién se puede creer que rocío jurado iba a engañar así a su hermano esto era y que para convencer a amador entonces ella dice que al principio amador no estuvo disgustado cuando se enteras pero dice que con los días y seguramente reuniéndose con gloria con las demás familias y con el libretas ayer se encargó una vez más de burlarse del libretas pues viene rocío y dice que amador se iba calentando poco a poco no porque claro le iban metiendo ideas en la cabeza y él se se le iba hiriendo el ego entonces dice dice rocío que tuvieron un encuentro desagradable con su tío porque él le exigió que eso no podía ser así bueno porque ella no tenía idea porque fidel no tenía idea que leer el manager no sé qué bueno todo esto con tono irónico como se pone ella total que rocío carrasco fue a hablar con amador para asegurarle que él estaba dentro del proyecto como representante de su madre más no de productor lo que conllevaba que se llevase parte del dinero el 20 por ciento de la gala que ella cuando habla de dinero bueno sé bueno sé se pone como una fiera no entonces supuestamente dice amador sembró la semilla de la ruptura que hoy en día es y le dijo supuestamente tú quieres ver cómo le digo a tu madre que no estoy en el proyecto porque esto supuestamente lo estaba haciendo rocío sin que la madre lo supiese no es decir que ella está contando que supuestamente la madre sabía que amador lo que creía el jurado era que amador estaba en el proyecto pero amador le dice tú quieres ver cómo le digo a tu madre que no esté en el proyecto se caga y no lo haces fue lo que le dijo amador supuestamente al heredero universal sin embargo ella se empoderó y le respondió si tienes huevos entra otra vez en el dormitorio y se lo dices esto supuestamente ella encara a su tío y le habla de esta forma no después de aquel desencuentro entre amador y el heredero universal las cosas comenzaron a torcerse ahí ya empieza no la mala relación pero si la tirantes en la relación laboral con él ya hay un ambiente de tensión al respecto desde entonces amador ejerció de oposición pero nunca se atrevió a confesar sus miedos a su propia hermana es decir está poniendo amador como un cobarde amador como una persona que no se encara a la sobrina pone a la madre como una mentirosa que le hicieron todo esto a espaldas de amador y amador no lo sabía sino que se entera en el último momento entonces amador no tiene huevos para ir a hablar con mi madre no los tiene decía ella no tampoco para pegarme una bofetada porque se estaba diciendo en los medios que amador supuestamente en esa discusión pues le dio una bofetada ella lo desmiente dice desmiente este impactante rumor que en diversas ocasiones han recogido varios periodistas entre ellos paloma garcía pelayo uno de los ferros apoyos actuales evidente de la heredera universal después de haber puesto al descubierto el origen del conflicto con su tío rocío carrasco continuó desgranando el comportamiento de amador durante la organización de la gala para ello pudo recordar algunos de sus intervenciones en diversos platos de tele 5 cuando ella se revuelve y empieza a soltar el veneno contra su tío y dijo cuando la opinión viene de un frustrado todo lo que los demás hagan bueno al frustrado le jode pero ya no tengo la culpa de que sea un frustrado queda a esperar cómo se tomará amador esta duras palabras de su sobrina vamos a ver es que el heredero universal es una traidora es una traición era ese realmente el papel y lo de frustrada claro que también eres una frustrada ella ha hecho esta docu serie para para llamar a todos a todas las personas a su alrededor de su sangre lo que ella realmente ha sentido y siente que es una frustrada que además es una traicionera que ha hecho trampas para ella quedarse con con dinero vender los pisos de miami más caros y repartirlos de inmediato vender el piso de su padre más caro y darle poco a a esta raquel mosquera ella ha hecho ese tipo de triquiñuelas así quitar al tío de la noche a la mañana obligando a la madre que lo quite porque eso fue lo que ella hizo que lo apartase de eso porque ella la idea era que si rocío jurado seguía viviendo pues ella seguir siendo el manager que fidel fuera el manager que llevase la carrera de su madre o sea eso hubiese sido un fracaso estrepitoso o sea como tú imagínate fidel hablando en el exterior con cadenas de televisión organizando conciertos en el exterior o sea que eso eso se aprende de la noche a la mañana cuando amador tiene trabajando con su hermana desde los años 70 desde siendo camionero desde siendo recadero hasta convertirse en un manager que conoce todos los aspectos de la vida de la carrera musical de su hermana para que de la noche a la mañana este ser que ni siquiera era bachiller en ese momento ni ni tenía oficio ni beneficio venga a ser un manager de una estrella internacional es que en qué cabeza cabe entonces sin duda la posibilidad de que se produzco un encuentro entre los familiares más mediáticos más más mediáticos es decir el clan moedano con amador al frente rocío carrasco es cada vez más lejana sobre todo a raíz de la emisión semanal de esta docu serie con esta serie documental pues el rocío jurado está poniendo a cada uno según ella en su sitio en su lugar está destapando todas las mentiras que esta familia supuestamente han hecho básicamente pues se burlaron y vivieron de rocío jurado por supuesto vuelve a poner a gloria moedano por el suelo tiene una obsesión con su tía gloria no la tolera no la soporta y también deja entrever en muchos momentos de ese capítulo de ayer lo malcriada que es y lo barrio bajera que de repente se pone cuando quiere hablar pestes de su tío o de su tía gloria o del mismísimo antonio david que ayer volvió a salir en muchos momentos en entrevistas que él ha hecho o posición posición posicionándose del lado de amador moedano es decir dándole su apoyo y contando verdades de esa gala en la que antonio david decía que apartaron de la noche a la mañana a amador moedano y quien lo hizo fue rocio carrasco y fidel y que este hombre pues actuaba siempre de esta forma de forma traicionera y sigilosamente que es realmente como yo veo a este hombre al ser de luz por otro lado también dice que amador moedano y que estaba hablando peste de muchos de los artistas que cantaron ese día con su madre pero testigo hablar peste que ésta no canta ésta no le llegan a los talones este otro que va a hacer ahí si no pega para nada con el estilo de rocio jurado o sea todo esto de forma así despectiva respecto a los artistas que acompañaron a rocio jurado ese día dijo que la canción de mónica naranjo pues ella quiso eso fue una petición mía personal que mi madre cantase sobreviviré con mónica naranjo y que en ningún momento quiso que su madre que perdón que chayo moedano participara en esa en ese evento porque porque no ella dice por mí no pero claro mi madre insistió y todo esto y yo a ella no le podía decir que no es decir cuando ella dice que su madre no le podía decir que no en todas sus peticiones a mí me llama la atención porque la madre te puede apostar a que le dijo un amador es el que está organizando este evento es mi manager y tú no puedes por narices querer que sea fidel quien organice esto y luego va y dice que todo lo que le pedí a su madre ella le decía que sí que por eso fue que cantó chayo moedano no 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 que yo no niego que ella cante bien y tal pero yo no quería que estuviera ella porque porque no quería porque no entonces claro vino fidel y me rogó me rogó rocío rocío y que y que recibí a ellas cuatro mil llamadas al día de fidel rogándole que aceptase a chayo que chayo cante que chayo que tu familia que no los vamos a echar encima rocío por favor entonces al final ella que aceptó que cantase chayo moedano entonces ella dice que si su madre quería ya decía que sí que no se negaba nada de lo que su madre quisiera entonces después se pone en plan de que no quería que cantase chayo pero que vino san fidel al viac a rogarle a que se aceptara a chayo es que si tú te pones nada a escuchar con y analizar con lupa estado q serie tú ves que en un mismo capítulo ella se desvice y se y enreda todo todo a todo lo que está contando no porque dice no puedo decirle a mi madre que no pero entonces no quería que chayo cantara eso sí no no chayo muy guapa así si bailo dice con todo con un tono absoluto de ironía cuando yo escucho que ella dijo que no quería que cantase chayo yo dije rosa benito debe estar subida por las paredes porque sabe que rosa benito y es obvio y es natural defiende a capa y espada a chayo moedano a su hija que otra cosita te puedo decir de aquí de es más de lo mismo puro desacreditar a amador como manager ella insistía amador a que ésta ha sido la mejor gala que hizo rocío jurado y además es el disco de esa gala es la que él dijo que más se vendió o sea tú imagínate el nivel cuando ella misma decía que su madre se vendía sola es decir cuando ella decía que su madre se vendía sola prácticamente era para volver a desacreditar a amador moedano que estando mi madre con amador o cualquier con cualquier otro manager ella se vendía sola porque era un artista y porque pero vamos a ver cuántos portentos y tan talentos hay sin descubrir por ahí y no se venden solos porque necesitan un buen manager es que no se puede ser tan ignorante esto es ignorancia pura y dura que ella se agarra esa ignorancia para echar tierra al trabajo de su tío y es muy lamentable y de verdad que esta mujer de verdad que me no sé no sé realmente lo que me lo que me produce cada día que veo un capítulo de ella antes lo podía soportar pero es que ahora para mí realmente resulta una agonía no soporta las injusticias de este estilo no soporto las mentiras y la manipulación de verdad que es una docuserie absolutamente asquerosa lamento utilizar esta palabra pero es la que la 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 justa la palabra justa para describir tanta maldad tanto odio y tanta dureza como cómo pueden dañar a una sociedad si te metes a las redes sociales la cantidad de barbaridades que han estado escribiendo de de su tío o sea es que no te da vergüenza que ataquen así a los hermanos que tanto adoraba y protegió tu propia madre y no te da vergüenza poner a tu madre como una mentirosa porque es lo que hiciste como una mentirosa manipuladora y que además disfrutaba mintiéndole al hermano que quien ella actuaba como que es la primera vez que estoy escuchando las pistas las canciones los arreglos para que voy a cantar verdad que es tan guay amador o sea yo en ese papel no veo a rocío jurado sinceramente y menos con su hermano al que siempre le he dedicado las palabras más cariñosas y bonitas y de agradecimiento quisiera escuchar algún agradecimiento al ser de luz no existe bueno mi gente bella yo de verdad que no veo no veo el día en que su tío josé antonio gloria moedano o el mismísimo amador hablen sin miedo porque ya que ella se da el tupé y se da el permiso de hablar y decir y decir y de mentir y de dañar y dar el permiso a que todos rajen lo más grande de su familia y de hecho javier en la revista lectura pues hay como unas 13 páginas o así de entrevistas de jorge javier en contra de los moedanos y de ortega cano en el que dice que ya definitivamente los moedanos tienen las puertas de la televisión cerrada tal cual como decía de de este antonio david flores bueno en fin sabemos que la maldad la maldad es así la maldad en tan concentrada como la que tiene rocío carrasco es así no tiene medidas mórbida es oscura es retorcida tal cual como es ella y el ser de luz lo siento lo pienso de esta forma yo al ver tanta maldad vertida sobre esta familia sobre ortega cano de ortega cano pues lo volvió ayer ya llamar tacaño bueno en fin un montón de cosas espantosas pues mira este yo no sé cómo dormir esta mujer supongo que como es tan inconsciente y tan mala pues ella creerá que está haciendo lo justo no bueno es que así son los narcisistas los narcisistas no tienen la capacidad de medir lo bueno y lo malo todo lo que hacen es por por bien por justicia en fin bueno mi gente bella si te ha gustado este vídeo muchísimas gracias por regalarme ese like si es la primera vez que me escuchas y te ha gustado suscríbete a mi canal y no te olvides activar la campanita para que youtube te avise que he subido un vídeo un besazo gigante mi gente bella y hasta el próximo vídeo chao